Música Como ya sois conocedores, a través de la nota que mandamos ayer, hemos decidido incorporar a la plantilla a un futbolista que, bueno, que creemos que, que da sus características, pues nos van a venir muy bien, ¿no?, para que el equipo cualitativamente, pues, pueda ganar, ¿no? Bueno, sabéis que el caso de Endica es un caso un poquito particular, ¿no?, que viene de una lesión, una lesión que se produjo defendiendo los colores del Salamanca y, bueno, una vez, pues, comprobado que médicamente está perfecto, está al 100%, y, bueno, esto luego técnicamente en el comportamiento ha estado un mes entrenado con nosotros, bueno, tiene el visto bueno, todos los informes son favorables, ¿no?, para que está en perfectas condiciones como para seguir disfrutando de esta profesión tan, tan maravillosa. Entonces, pues, bueno, no hemos tenido ninguna, ninguna duda y, bueno, él también ha colaborado bastante a la hora de ponernos de acuerdo en el tema contractual, que yo creo que eso es importante y, bueno, aquí, aquí lo tenéis y, bueno, y nada más, ya lo conocéis de sobra, ¿no?, pero, bueno, está a vuestra disposición. No nos lo hemos planteado nosotros nunca ni tampoco se lo ha planteado ningún futbolista. O sea, a mí nadie me ha llegado mostrándome interés de que quería marcharse o dejar el club, bien un tipo de una recesión o bien una cesión de algún futbolista que a lo mejor no esté, pues, jugando los minutos que él pensaba que iba a jugar. Por lo tanto, a día de hoy, pues, claro, además, teníamos una ficha libre de profesional y ya la hemos ocupado con Endica, ¿no?, no podemos hacer nada más. Solo sus 23, pero tenemos suficiente con los que tenemos y, si no, pues, tiraremos de la gente del Salmantino, si hace falta. Sergio Ramos es uno más de la plantilla y nosotros nunca nos hemos planteado el desprendernos de Sergio. Te voy a repetir que él tampoco nos ha planteado el tema, es un futbolista más y, a partir de ahí, pues, bueno, ha disfrutado de pocos minutos, pero, bueno, ya es así. A lo mejor en la segunda vuelta, pues, juega más. Él ya está metido en el mundo que es el profesionalismo y, entonces, pues, bueno, hay que competir día a día para estar ahí. Entonces, esas cosas muchas veces se reconvierten, ¿no? Todavía es un chico joven que está todavía, pues, bueno, acaba de aparecer y, bueno, pues, a lo mejor, bueno, él está sufriendo a lo mejor esta primera vuelta o antes en la fase de esta que hay de adaptación. Pero, bueno, si está en la primera plantilla es que cuenta con las mismas posibilidades que los demás. Luego, pues, bueno, hay un entrenador que decide, ¿no? No, yo creo que estoy disponible para cuando el míster lo decida, ¿no? Estoy entrenando, llevo un mes entrenando con el equipo, tengo buenas sensaciones, pero está claro que igual me falta ritmo, ¿no? Pero yo creo que a medida que vaya jugando y siga adelante todo, pues, lo iré cogiendo poco a poco, ¿no? Yo creo que al final todos los jugadores creen que tienen su sitio, ¿no? Está claro que yo vengo aquí para pelear y ganarme un puesto y para ayudar al equipo, para tirarlo para arriba, ¿no? Está claro, poner mi granito de arena y nada más. No, pero yo ahora mismo no creo que estoy en situación de estar mirando el contrato, ¿no? Está claro que yo ahora mismo llevo nueve meses de lesión y lo que quiero es volver a jugar. La oportunidad me la brindan aquí y yo creo que estoy contento por eso, ¿no? Yo creo que tengo que volver a meterme en la rueda y yo creo que el mejor sitio que aquí no lo hay, ¿no? Tengo al doctor a mi disposición, que eso ha sido un gran peso para que yo tomara una decisión y estoy muy contento, ¿no? Ha salido todo como hemos querido todos, por parte de todos. Sí, está claro, ¿no? Yo ya conozco esto, estoy a gusto aquí y eso hace para que yo quiera seguir aquí este año, ¿no? Está claro que ha sido un peso importante en esa toma de la decisión, ¿no? Está, en cierta manera, tranquilo, ¿no? Yo sabía la situación que tenía el club, sabía mi situación y sabía que no era simplemente una decisión, en este caso, de Balta, ¿no? Había gente de por medio que era la que tenía que tomar decisiones y al final lo han intentado y se ha llegado a buen puerto todo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, el tema es la competencia, se trata de eso, ¿no? De intentar competir y de que cada uno esté mejor que el otro, ¿no? Y que se lo pongamos difícil al míster, nada más. Yo miro para los puestos de arriba siempre, ¿no? Yo soy del que ve la botella medio llena siempre, no medio vacía. Entonces, yo lo que quiero es tirar para arriba y ponerle al equipo lo más arriba que se pueda, ¿no? Está claro que lo bueno sería meternos en el playoff, está complicado ahora mismo por la situación, pero bueno, yo creo que hay equipo suficiente como para mirar eso, ¿no?